hola amigos bienvenidos a mi canal esta vez les traigo el vídeo de la resolución del sorteo que comenzó hace dos semanas como saben los requisitos del sorteo eran estar suscritos a mi canal y al de mi amiga mimi porque era un sorteo colaborativo también darle like al vídeo y por ti poner un comentario con sus datos y un correo electrónico para para comunicarme con ustedes ok bueno chicas mucha suerte a todos bien acá estamos en el vídeo del sorteo vamos a darle copiar al link para ponerlo en esta página de random y descubrir quiénes serán los ganadores o ganadoras mucha suerte a todos una de las ganadoras es ya ni lo dice muy hermoso todo participó soy janet 25 años de nuevo león méxico imagino y este es un mail vamos a ver si cumple con los demás requisitos suscripciones ahí está amiga mimi y vamos a ver si esto si está suscrito a mi canal vamos con paciencia aquí estoy ok preciosa muchísimas gracias y vamos a decir si has dado like al al vídeo del sorteo aquí no es el hall y del sorteo ok preciosa muy bien pero es una de las ganadoras y la siguiente ganadora es chile dice terapeuta natural 11 hola participó me mandaría salazar caso lo tengo 25 años soy de chile me encanta tus vídeos muchas gracias hermosa vamos a ver si cumple con los requisitos un vídeo que te gusta like a mi vídeo el sorteo sí aquí está el sorteo y también a los canales a que sea amiga mini preciosa cari pero el de mini y el mío que soy yo aquí estoy ok amiguita andrea muchísimas gracias por participar también me comunico contigo inmediatamente bueno amigos no más agradecerle enormemente haber participado en este sorteo muchísimas gracias a todos y no pierdan la fe las que no han ganado esta vez porque pronto pronto habrá más sorteos tanto color colaborativos como yo sola y bueno a las preciosas que han ganado esta vez pues me comunico con ustedes inmediatamente para ponernos de acuerdo y me den sus datos enviarles sus premios ok chicas y chicos un beso enorme como siempre se me cuidan muchísimo gracias gracias nuevamente que dios los bendiga un beso enorme para todos y bye bye